El derecho a la privacidad faculta al individuo de poder excluir o negar a las demás personas del conocimiento de su vida personal. El derecho a la privacidad a mí no me obliga a decirte, por ejemplo, cuando soy feo, cuando soy de mi estado civil, etc. Igual a las mujeres no te obliga a decirte ya estás embarazada, ¿de quién estás embarazada? ¿por qué te embarazaste? etc. Ojo, este derecho y cualquier otro derecho, cualquiera, no se puede ejercer en perjuicio de un tercero. Yo no puedo ejercer mi derecho a manifestarme como el de libre tránsito. Estás violentando el estado de derecho. Los que dicen que van a ejercer el derecho sobre su cuerpo lo pueden ejercer. Siempre y cuando no violenten el derecho de un tercero, que en este caso es del naciturus. Naciturus es el término jurídico acuñado a los seres humanos en gestación. Entonces, ahí no podría ejercerse ese derecho, porque el ser humano en gestación es un tercero. Pero fíjense, y este punto es bien importante, y no sé si llamarlo logro o avance, pero es una realidad, y es una realidad con la que tenemos que vivir y trabajar. ¿Qué han logrado los grupos progresistas? ¿Qué han logrado los grupos que promueven este tipo de ideas? La deshumanización del ser en gestación. Y yo lo voy a ver desde tres puntos, muy sencillo, biológico, legal y moral. Biológico es un conjunto de células, no es un ser humano. Entonces, al deshumanizar al ser en gestación y decir que es un conjunto de células, pues bueno, ya lo vimos, como lo dijo el ministro, no es sujeto de personalidad jurídica y por tanto, pues se le puede exterminar sin problema. Y eso vale la mano con lo legal. No es persona, no es ser humano, no está contemplado en el barco jurídico, pues entonces no entraría bajo la protección de la ley. Termíralo, no hay problema. Y en lo moral, pues bueno, lavas tu conciencia al hacerles creer que lo que hay ahí no es nada. Y como no es nada, no pasa nada. Y como no pasa nada, aún tienes culpa, ¿qué purgar? Y al no tener culpa, ¿qué purgar? Puedes seguir con tu vida normalmente, ¿no? Entonces, esta deshumanización del ser en gestación, en estos tres aspectos, que seguro hay más, ha sido una piedra en el zapato, de verdad, con la que tenemos que luchar y que tenemos que desvirtuar cada vez que podamos. Porque bajo estos preceptos están educando a las nuevas generaciones. Y hoy vemos a nuevas generaciones que, ya lo comentaban hace rato, creen que lo que está ahí es un conjunto de células, creen que no pasa nada. Todo lo creen, basado en este tipo de falacios. Adelante, por favor. Fíjense, otro punto importante. El aborto soluciona los males sociales. Lo soluciona, realmente soluciona los males sociales. La doctora ha estado insistiendo categóricamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues acelerar los procesos, mejorarlos, de verdad, hacer lo necesario para no re-victimizar a las mujeres. Ah, no, vamos a probar el aborto. Porque con el aborto vamos a solucionar todos los males. Pero fíjense, el político tiene la obligación de darle solución a los problemas de una manera real. Atacar de raíz el problema y no generar soluciones que parecen mágicas. Oye, es que vamos a liberar el aborto y con eso vamos a acabar con la pobreza del mundo. Órale, pues se oye muy atractivo, ¿no? De verdad, lo llegas a pensar y dices, vamos a acabar con la pobreza del mundo. Vamos a rebatirlo, ¿no? Van a haber cero muertes de mujeres porque ya no va a haber clandestinidad. O sea, ya todo va a ser procedimientos quirúrgicos controlados en hospitales de primera línea, etc. Y se va a acabar la violencia. Es lo que promueven. O sea, lo estoy traduciendo en tres palabras sencillas con todos los sofismas, con todas las palabras rebuscadas, pero se pueden traducir en estas tres palabras porque al final del día eso es lo que nos venden y eso es lo que algunos grupos compran. Eso es lo que se va a terminar si apoyas este tema. Suena atractivo. Suena interesante. Lo dices, vamos a vivir en una utopía. El mundo ideal está cerca. Pero la realidad es así. Ya hay hechos con los que podemos verificar la información, con los que podemos comprobar si realmente lo que nos dicen es cierto. El chiste es meterse a indagar, a investigar, a consultar, a rebatir lo que nos plantean. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Los estados que han optado por liberar el aborto se rehusan a resolver los problemas sociales de fondo privilegiando la adopción de políticas públicas coyunturales que buscan salir de paso con programas fallidos. Yo recuerdo desde que tengo memoria que está un programa para la Erradicación Nacional de la Pobreza. ¿Cuántos millones de pesos se destinan a acabar con la pobreza en mí? ¿Tantos millones se han invertido que al día de hoy no ha pasado nada? No recuerdo hasta los programas sociales, pero hubo uno muy famoso con Peña Nieto, que la figura era un tenedor, no lo recuerdo, igual con Felipe Calderón, con Vicente Fox, con Ernesto Cedillo, todos iban a acabar con la pobreza. ¿No pasó nada? Absolutamente nada. Y la pobreza, ahí está, incluso un método. Vamos a dar un plazo. Y bueno, ¿cómo buscan solucionar estos temas controversiales? Soluciones mágicas. No existen las soluciones mágicas. Se tienen que hacer estudios, se tienen que promover políticas públicas razonables que de verdad se puedan emplear de una manera efectiva para atacar el problema de raíz. Si no atacas el problema de raíz, lo único que estás haciendo es darle a tole con el lero, literal. Pero fíjense, en la Ciudad de México se liberó el aborto desde el año 2007 y los problemas no se han solucionado. Según el Coneval, la población en situación de pobreza aumentó. En el 2007, la población pobre de la Ciudad de México era del 31% y en el 2021 llegó al 32.6. 1.6% no es nada. Ese número se representa en miles de personas. Y entonces se echa por tierra uno de los argumentos que se emplearon para liberar el aborto en esa entidad. Ahí vamos a acabar con la pobreza. En esta entidad va a haber más producción, va a haber más igualdad. Ahí están los números. Michoacán, hace rato les comentaba, se liberó en ese estado el aborto por razón de pobreza. Bueno, aquí aumentó la pobreza extrema, que tiene un grado más grave de pobreza y pasó del 5.3 en el 2018 al 7.6 en el 2020. Muchísimo. Pobreza extrema es aquella en la que no tienen ni siquiera acceso a un servicio básico en el que batallan incluso hasta para poder tener agua potable para todo. ¿Se solucionó algún problema? ¿Se solucionó el tema de la pobreza? No. No existen, insisto, las soluciones mágicas. Fíjense, con la liberación del aborto seguro que no habrían muertes de mujeres a causa del aborto en la Ciudad de México sin embargo, y este dato me costó mucho trabajo encontrarlo, sin embargo, en el 2018 se registraron 30 muertes de mujeres y antes de la liberación del aborto, esto en el 2006, solo se dieron 5. Estos datos los publicó Gire en su último reporte, pero no los leemos, es que son reportes muy amplios, y tú dices, bueno, ¿por qué vamos a meter a leer algo que ideológicamente no va conmigo? Les recomiendo que lo hagan. De ahí pueden sacar información muy interesante y Gire publica periódicamente, creo que cada 6 meses un reporte sobre lo que está sucediendo, pues en el último reporte ahí pueden encontrar este dato. Adelante, por favor. Y bueno, este tema ya lo tocaron, lo voy a volver a tocar un poquito nada más para seguirle metiendo, que las mujeres perseguidas sin carcelarlas, según la retórica a favor del aborto, se dice que miles de mujeres han sido encarceladas por abortar, un hecho injusto que debe terminar. Y ya lo dijimos hace rato, la realidad es que de acuerdo al último reporte emitido por la Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información, que ya lo presentaron ahorita sobradamente, a nivel federal solo hay 6 mujeres y 101 hombres presos por el delito de aborto. Entonces, también esto se echa por tierra. Adelante, por favor. Puntos extra, esto no venía en el principio, pero fíjense, la despenalización del aborto se realiza en el juicio irreparable de la nascitud y en beneficio del violador. ¿Por qué perjuicio irreparable de la nascitud? Porque lo vas a matar. No le puedes restituir la vida. No se puede. Entonces, no puedes reparar el daño. Simple y sencillamente se acabó. Y en beneficio del violador, porque ya lo comentaba hace rato, los procesos que se están promoviendo, lo único que aumentan es de manera descarada una complicidad con los delincuentes. Quisiera hablar más, por ejemplo, sobre el tema de la trata de mujeres. Trata de mujeres. Las mujeres que son tratadas tienen embarazos y van y abortan y algunas mueren. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿La muerte de las mujeres por el aborto? ¿Cuál es? ¿La trata de mujeres? ¿Y se está haciendo algo para solucionar ese tema? No. ¿Perdón? Sí, y hace poco estuve en Cancún, Quintana Roo, y ahí es un nido de trata de mujeres y hasta me dijeron en qué hoteles lo hacían, etc. Pero bueno, es un tema distinto pero lo que quiero que se entienda es el tema de fondo. No se ataca el tema de fondo y se está haciendo cómplice de los delincuentes. La despenalización del aborto no soluciona los problemas de sorda, ya lo comentábamos, el tema del embarazo adolescente, el tema del tráfico de órganos, ya lo comentaron un poquito más. Y un punto importante, los países que optaron por liberar totalmente el aborto están dando marcha atrás. Nuestro vecino, Estados Unidos, que liberó el aborto totalmente y hace algunos años está luchando fuertemente por revertir sus políticas públicas en torno al tema. Y fíjense, donde nace la liberación del aborto en Estados Unidos que fue en Texas, hace unos meses entró en vigor la ley del ativo. Entonces, esa ley lo que hace es blindar al naciturus desde el primer latido. Oye, Carlos, es que debería de ser desde el momento de la fecundación. Bueno, vamos paso por paso. Ya es un gran logro esto que se hizo en Estados Unidos. Ahora, hay que esperar a que otros estados repliquen esta iniciativa y puede ser el fin de este acto tan atroz que se está cometiendo. Casi para terminar, este, bueno, como les comentaba al principio, no todo esto es un panorama sombrío, es un panorama complicado. La verdad es que no hemos hecho valer de manera auténtica la mayoría social que representamos. Hace rato escuché muy emocionada a una persona que estaba aquí grabando al da coraje. Pero ¿sabes por qué da coraje? Y no te escuchan porque no hemos llegado hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son? Las últimas consecuencias es desterrar políticamente a las personas que están promoviendo este tipo de actos y solo lo podemos hacer si nos organizamos. Si volvemos a votar por los que hoy están promoviendo este tipo de iniciativas lo van a volver a hacer, se van a reír de nosotros en nuestra cara. ¿Por qué tienen el poder momentáneo? Hay que quitárselos. Y no volvérselos a entregar. Hay que organizarnos de una buena manera. Porque somos una mayoría poderosa. Hace una semana salimos casi dos millones de personas a marchar. ¿Cuántas salen de frente? ¿20 mil? ¿20 mil? Esa es una consecuencia política. No estoy hablando de que vayamos y los lichemos. Políticamente hablando. Que sufran de una consecuencia y entonces les aseguro que van a pensarlo dos o tres veces antes de hacer este tipo de actos. Porque evidentemente hay una agenda que están persiguiendo, hay recursos, van a tener palomitas para poder tener un bonito y más. Pero fíjense, algunas acciones legislativas que podemos hacer. Bueno, a corto plazo podríamos estar promoviendo la ley del latino. Oye, es que mi estado ya está blindado el tema de la vida por la resistencia. ¿Me importa? Hay que promover la ley. Y así tendríamos más elementos que van a tener que echar por tierra en un futuro cuando quieran desvirtuar el tema del derecho a la vida. Y a mediano o largo plazo hay que promover la reforma a la constitución federal para que de manera explícita, tácita y letra por letra se contemple de manera clara y precisa que en México se respeta el derecho a la vida desde la concepción. Y entonces ya la corte no se va a excusar. Es que las interpretaciones son tan amplias y no hay un consenso sobre el término. Está la constitución. Necesitamos trabajar mucho porque ahorita no tenemos ni la mayoría legislativa ni la mayoría en los congresos. Entonces, fíjense, qué tanto tenemos que trabajar para darle vuelta a esta circunstancia social y política que estamos viviendo. En el tema político-partidista hay que apoyar y promover a los políticos que eran suyas las agendas de vida y aquí le sumaría y denunciar a los que lo hacen en contra para que la gente se entire. De verdad, la gente no sabe que, por ejemplo, Morena está promoviendo este tipo de actos. Dicen, es que están haciendo todo por el pueblo y para el pueblo y por los pobres. ¿De verdad? ¿En serio? ¿No? La realidad es que no. Pero han construido una retórica tan atractiva que la gente se los compró. Entonces, denunciemos estos actos, abramosle los ojos a la sociedad y castiguemos a estos políticos y apoyemos, por ejemplo, aquí está un diputado que facilitó el acceso a este espacio pero el periódico tuvo que salir pero gracias, ¿no? Y así como él, a todos los que lo hagan hay que apoyarlos. En el tema cultural hay que formar a las nuevas generaciones con una perspectiva de vida familias, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, con todos los que puedan incidir, adelante, hagámoslo porque ellos van a continuar la batalla contracultural. Y en el punto intergeneracional hay que apoyar a los grupos juveniles y a los liderazgos en formación por eso es tan importante hoy el mensaje que nos dan Nora para que vean que la causa prohibida no está nada más dominada, controlada y apoyada por los grandes. No, hombre, hay una inmensidad de jóvenes que literalmente han abrazado la causa y que le han dado una vida diferente. Hay que apoyarlos y eso nos va a ayudar a dar esta batalla contracultural. Bueno, termino ya con una frase que es polémica pero estoy convencido de que es la verdad que el ser prohibida es estar del lado correcto de la historia y en un futuro las generaciones de aquel entonces van a volver a decir que estos promovieron el genocidio sistemático y estos hicieron todo lo humanamente posible por detenar. Pregunta, ¿de qué lado quieren estar? Muchas gracias. Aplausos. 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 concluimos nuestro foro para Derecho a la Vida y cuestiones médicas y jurídicas del tema. Les pedimos a nuestro presidente un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Aplausos.